Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a realizar la última explicación del tema y en esta parte del tema nos vamos a centrar en los tributos. ¿Por qué vamos a hablar de los tributos? Pues porque, si os habéis dado cuenta, cuando hemos visto el balance, nos aparecían conceptos como la hacienda pública acreedora o la hacienda pública deudora por conceptos fiscales. La hacienda pública acreedora nos aparece en el activo del balance y en cambio la hacienda pública deudora aparece en el pasivo a corto plazo del balance. Pero también hemos mencionado el impuesto de sociedades en la cuenta de resultados. Cuando la empresa obtenía beneficio, hemos visto que hay que aplicar el impuesto de sociedades. Si la empresa obtiene pérdida, entonces ya sí que no se aplica el impuesto de sociedades. No se paga un impuesto sobre las pérdidas, sino que se paga un impuesto sobre los beneficios. Entonces, todos estos conceptos derivan de la legislación fiscal, de la normativa a nivel tributario fiscal. ¿De acuerdo? Que, como aquí nos dice, define los principales conceptos tributarios. Estos tributos son de pago obligatorio para todas y todos los contribuyentes. O bien porque trabajas o bien porque tienes una empresa y tienes que pagar el impuesto de sociedades si está constituido como sociedad, etc. Y, como dice aquí, el principal objetivo es la obtención de recursos para financiar el gasto público. Todo el gasto público se financia gracias a los ingresos que se obtienen vía impuestos, vía tributos. ¿Vale? Los impuestos son una parte de los tributos. Vía tributos. ¿De acuerdo? Y, además, estos tributos nos sirven o nos sirven a la economía, a la hacienda pública, para ser utilizados como instrumento de política económica. Hay tres tipos de tributos. Por un lado, tenemos los impuestos, tenemos las tasas y tenemos las contribuciones especiales, que los vamos a ver ahora mismo. Bueno, los tributos. ¿Cuáles son los tributos? Perdón, los impuestos. Los impuestos son aquellos pagos que la hacienda pública nos exige como contraprestación directa para el contribuyente. Es decir, no hay un destino concreto para este dinero. Lo tenemos que pagar sí o sí y no sabemos exactamente en qué se va a invertir ese dinero. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que lo tenemos que pagar, sabemos qué porcentaje tenemos que pagar, pero no sabemos exactamente en qué se lo va a gastar la hacienda pública. Y aquí tenemos tres tipos de impuestos, aunque en realidad podemos considerar distintas clasificaciones. Pero ahora mismo vamos a clasificarlo en impuestos progresivos, impuestos regresivos e impuestos proporcionales. Luego también tenemos los impuestos reales, los impuestos personales, directos, indirectos, pero en este momento vamos a hablar de impuestos progresivos, regresivos y proporcionales. Los impuestos progresivos, como su propio nombre indica, es aquel impuesto que va a ir incrementando conforme se incrementa la base imponible. Aquí el ejemplo más claro que tenemos es el impuesto de la renta de las personas físicas, el famoso IRPF, que nos lo descuentan a todos los trabajadores cuando nos realizan la nómina, cuando nos realizan el pago de la nómina nos descuentan ese IRPF, que es un impuesto progresivo y también es un impuesto personal y directo, porque depende de nuestras condiciones personales y familiares vamos a tener que pagar mayor o menor impuesto y que también depende aquí, como dice, de cuanto más cobramos, más tenemos que pagar de impuesto. Luego también tenemos los impuestos regresivos y aquí tenemos un poco de conflicto porque esta definición a mí no me parece del todo correcta, esta definición que aparece en el libro. Aquí nos dice que es un tipo impositivo que aumenta cuando disminuye la base imponible. Esto no es tal cual así y de hecho si investigáis en internet la definición que aparece de los impuestos regresivos no es tal cual aparece en esta frase. Veréis, los impuestos regresivos son aquellos en los que independientemente de cuáles sean nuestros ingresos vamos a tener que pagar el mismo porcentaje y un ejemplo de impuesto regresivo en España es el IVA, el impuesto del valor añadido. ¿Y por qué regresivo? Porque independientemente de que ganemos más o menos vamos a tener que pagar lo mismo, por lo tanto podemos considerar que implica una mayor carga con relación a los recursos, a las personas más pobres que a los ricos, ¿vale? Es decir, afecta más a los pobres que a los ricos. Y a ver, si os pongo un ejemplo que más o menos lo entendáis bien. ¿Por qué es un impuesto regresivo? Porque si el impuesto del valor añadido, si el IVA lo suben del 21 que tenemos ahora en España, el tipo general, nos lo suben al 30, ¿a quién le va a afectar más? A los ricos que a los pobres, pues nos va a afectar más a los pobres, ¿vale? Porque vamos a tener que pagar un porcentaje superior independientemente de nuestros ingresos. En este caso, para ver realmente esta regresividad, tendríamos que hacer una reflexión sobre la elasticidad precio de la demanda y sobre el efecto sustitución, ¿vale? Para que lo entendierais mejor. Pero simplemente quedaros con esta idea, ¿de acuerdo? Que es regresivo porque afecta en mayor medida, aunque el porcentaje sea igual, afecta en mayor medida a la gente pobre, a la gente que tiene menores ingresos, respecto a los que tienen mayores ingresos. Aquí, por ejemplo, respecto al IVA, hay también un debate importante porque hay gente que es partidaria de que se ponga un impuesto de lujo a los bienes de lujo, que paguen más impuesto, ¿de acuerdo? Pero también es verdad que no eres mismo pagar un 21% de un coche que cueste 18.000 que pagar un 21% de un coche que cuesta 100.000 euros, ¿verdad? Es decir, que realmente, proporcionalmente estás pagando lo mismo, ¿vale? Bueno, al mismo tiempo, también podemos considerar que el IVA es un impuesto proporcional. ¿Por qué? Porque independientemente del importe de la base imponible, y aquí me vuelvo a remitir al ejemplo que os acabo de poner del coche, un coche de 18.000 euros paga un 21% igual que un coche de 100.000 euros, un 21%, ¿vale? Por tanto, tiene el mismo tipo impositivo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, podríamos considerar también que el IVA es un impuesto proporcional, efectivamente. El impuesto de sociedades, que es el 25%, también es un impuesto proporcional, porque vamos a pagar el 25%, lo mismo si tenemos un millón de euros de beneficio, que si tenemos 100 millones de euros de beneficio, ¿de acuerdo? Bueno, también tenemos dentro de los tributos, ya hemos visto los impuestos, ahora tenemos también las tasas. En este caso, las tasas se diferencian de los impuestos en que las tasas las pagamos directamente cuando recibimos un servicio directamente, ¿vale? Es decir, pagamos el impuesto, perdón, pagamos el tributo, en este caso la tasa, directamente cuando recibimos el impuesto. Por ejemplo, cuando vamos a renovar nuestro DNI, ahí pagamos un importe que es en concepto de tasas por la renovación del DNI o por la pérdida del DNI. Cuando pagamos la matrícula de la universidad, ahí también pagamos unas tasas. Cuando nos matriculamos en un ciclo formativo, en un instituto público o en un instituto concertado, ahí también pagamos unas tasas académicas. En el servicio de recogida de basuras, lo mismo, ahí pagamos unas tasas. Es decir, pagamos un importe directamente a cambio de la recepción de un servicio público. ¿De acuerdo? Es decir, aquí no es como en el impuesto que pagamos siempre sí o sí y no sabemos a dónde va el dinero. Aquí sabemos exactamente a dónde va el dinero. Y luego también tenemos las contribuciones especiales. Esto yo no lo he visto directamente, pero esto a veces se aplica cuando una persona está obteniendo un beneficio o un bien que una persona, una familia tiene, aumenta de valor como consecuencia de la realización de unas obras públicas. A ver, imaginad que yo tengo una casa y que llevo 20 años viviendo en mi casa y de repente, en frente de mi casa o alrededor de mi casa, construyen un parque público o peatonalizan la zona y que ahora el ayuntamiento me diga que me van a cobrar un impuesto especial, una contribución especial, porque ahora mi casa se revaloriza gracias a ese parque o esa zona peatonal que han construido alrededor de mi casa. Bueno, pues esto a veces pasa, aunque como dice aquí, esto no debería de aplicarse, ya que yo ya pago por mi casa el impuesto de bienes inmuebles. Entonces, ese impuesto que yo estoy pagando cada año por mi casa ya debería de recoger todas las mejoras que el ayuntamiento haga alrededor de mi casa. ¿De acuerdo? Pero es verdad que a veces la administración pública cree que ha hecho una inversión extraordinaria y trata de repercutírselo a los contribuyentes. ¿De acuerdo? No os puedo poner ningún ejemplo concreto, pero quedaros con este ejemplo, ¿vale? Que te cobren un extra porque tu casa, tu edificio, un local, ahora adquiera un mayor valor por algo que ha hecho el ayuntamiento alrededor. Bueno, ¿cuáles son los principales impuestos? Fijaros que anteriormente hemos hecho la clasificación de progresivos, regresivos o proporcionales. En este caso vamos a hablar de los impuestos directos y los indirectos. Los impuestos directos son aquellos que los va a liquidar directamente el contribuyente directamente con la hacienda pública. Por ejemplo, el impuesto de la renta de las personas físicas. Aunque tampoco es tal cual porque en realidad la empresa nos retiene ese impuesto, nos hace una retención a cuenta del impuesto de la renta de las personas físicas, pero realmente es directo porque la liquidación del impuesto la hacemos los trabajadores pues entre abril y junio de cada año, ¿de acuerdo? Por eso es un impuesto directo porque realmente lo pagamos nosotros directamente. El impuesto sobre sociedades, ese que se paga con los que enciende beneficio, también es un impuesto directo que lo liquida la empresa directamente con la hacienda pública. El impuesto sobre actividades económicas o IAE. El impuesto sobre bienes inmuebles, ese que acabo de comentar, que es un impuesto que pagamos los que somos propietarios de una vivienda o una casa o cualquier tipo de vivienda, ¿de acuerdo? Pagamos el impuesto sobre bienes inmuebles. Lo pagamos una vez al año, normalmente se puede aplazar entre 1, 2, 3 y 4 recibos en el año y se suele pagar en el segundo semestre del año. Y cuanto mayor sea el valor de tu vivienda o mejor sea la zona en la que está tu vivienda, mayor va a ser el impuesto de bienes inmuebles que se lo pagamos al ayuntamiento, ¿de acuerdo? Esto nos lo cobran los ayuntamientos. Luego también tenemos el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el impuesto por tener un coche y en realidad es un impuesto que se paga por usar las carreteras, por así decirlo, y cuanto mayor sea la potencia del vehículo, mayor impuesto vamos a pagar. Aquí en Málaga hay gente que le llama el sello, no sé por qué, pues porque nos ponen una pegatina con forma de sello en el coche, ¿vale? Me imagino que por eso lo llamáis así. Y bueno, hay muchos más impuestos directos. Y luego tenemos impuestos indirectos. Los impuestos indirectos, aquí el ejemplo más claro es el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, ¿vale? Que nosotros no hacemos la liquidación del IVA, sino que la liquidación del IVA la hacen las empresas, ¿de acuerdo? Si nosotros vamos a comprar, pagamos un IVA en nuestro ticket de compra, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se hace esta liquidación? Bueno, pues esta liquidación se hace por diferencia entre el IVA repercutido, el IVA repercutido es aquel IVA que las empresas nos cobran a los clientes cuando compramos un producto. Y luego también está el IVA soportado, que es el IVA que las empresas pagan a sus proveedores cuando realizan una compra. Entonces, cualquier empresa hace la suma del IVA que nos han cobrado a todos sus clientes menos el IVA que han pagado a sus proveedores. Lo normal es que esta diferencia sea positiva. Es decir, que las empresas cobran más de IVA a sus clientes que lo que han pagado a sus proveedores. ¿Por qué? Porque en el IVA repercutido hay un porcentaje que está aplicado al margen de beneficio que las empresas meten en el precio de venta de sus productos. Si este IVA repercutido, como es lógico, es superior que el IVA soportado, la diferencia va a ser positiva y aparecerá la cuenta de Hacienda Pública acreedora por conceptos fiscales. Hay que pagarle a la Hacienda esta diferencia positiva del IVA. En cambio, si el IVA soportado, por lo que fuera, fuese superior que el IVA repercutido, imaginaos que la empresa ha comprado muchos productos pero que ha montado un negocio que no vende nada. En ese caso, el IVA soportado será superior al IVA repercutido, en cuyo caso la liquidación será negativa y aquí será la Hacienda quien tenga que devolverle a la empresa dinero. También quería comentaros que dentro del IVA tenemos tres tipos de IVA en España ahora mismo. Tenemos el IVA superreducido, que ahora mismo es del 4% y que se aplica a artículos de primera necesidad como la leche, el pan, la fruta, verdura. Son artículos de alimentación absolutamente básicos que se les aplica un 4%. Luego tenemos el IVA reducido, que ahora mismo es del 10%, antiguamente era del 8%, ahora es del 10% y esto se aplica a un gran número de alimentos, al transporte de viajeros, a las viviendas, por ejemplo, a las entradas de bibliotecas, a museos, a la cultura generalmente se le aplica el IVA reducido y luego tenemos el IVA general, que es del 21% y que se aplica también a una gran parte de bienes, por ejemplo, a la ropa, al calzado, a las peluquerías, a las cafeterías, restauración, ahí se aplica el 21%. ¿De acuerdo? Bueno, todos estos impuestos son de pago obligatorio. ¿Por qué son de pago obligatorio? Bueno, pues porque el impago de estos impuestos perjudica a los intereses de la hacienda pública. ¿Por qué? Porque los impuestos es el ingreso básico y fundamental que tiene la hacienda pública. ¿Vale? Entonces, si los ciudadanos que tenemos la obligación de pagar impuestos, los contribuyentes, eludimos nuestra obligación de pagar impuestos, no solo estamos perjudicando a la hacienda pública, sino que estamos perjudicando a toda la sociedad. ¿Por qué? Pues porque de esos ingresos que obtiene la hacienda pública se van a derivar muchísimos servicios públicos. Entonces, cuanto menos dinero ingrese a la hacienda pública, menos servicios se van a poder proporcionar al resto de la sociedad. Por eso decimos que indirectamente se perjudica a toda la sociedad. Y además supone una competencia desleal en la economía. ¿Por qué? Porque si yo tengo que pagar un impuesto y mi vecino o mi vecina no paga el impuesto que le corresponde, pues en realidad mi vecino está viviendo mejor que yo cuando en realidad tendría que estar pagando lo mismo. Lo mismo pasa con las empresas. Si una empresa tiene que pagar unos impuestos y la empresa de enfrente no los paga, pues resulta que la empresa de enfrente estará haciendo una competencia desleal, estará teniendo un mayor beneficio que otra, pero simplemente no es porque venda más, sino porque es porque no paga los impuestos que tiene que pagar. ¿De acuerdo? Esto sí que os sonará que el incumplimiento en el pago del impuesto cuando no se pagan los impuestos se denomina fraude fiscal. Y por supuesto es perseguido por la administración pública. La administración pública tiene unos auditores, unos inspectores que se encargan de revisar quién tiene que pagar cuánto importe y si lo paga o no lo paga. Cuando tenemos que pagar una cantidad de impuestos y no lo pagamos y la hacienda pública detecta ese fraude fiscal, lo que van a hacer es reclamártelo con intereses. ¿De acuerdo? Vas a tener que pagar una gran penalización por no haber pagado los impuestos cuando los tenías que pagar. Y bueno, sabéis que hay muchísimos famosos que están perseguidos por la hacienda pública precisamente por esto, ¿no? Porque de una u otra manera eluden su obligación de pagar sus impuestos. Aquí la administración pública cada año realiza un plan anual de control tributario de tal manera que elaboran un plan para perseguir a los defraudadores tanto personas físicas como personas jurídicas. No solo persiguen a las empresas, también persiguen a los ciudadanos. ¿De acuerdo? Si tú de repente recibes una herencia, por ejemplo, muy grande y tienes que pagar por esa herencia y no lo pagas y te pillan, vas a tener que pagar, devolver todo lo que tenías que haber pagado o que no has pagado y, por último, pagar una multa y una serie de intereses por ese dinero. Bueno, ¿y cuáles son los principales efectos de los impuestos en la sociedad? Bueno, pues por un lado, como ya os he comentado, es la principal fuente de ingresos. Es el ingreso más numeroso, más voluminoso que tiene el Estado. Los impuestos, bueno, los tributos en general. ¿De acuerdo? Además, bueno, cambiad esta palabra porque no es retribución, es redistribución de la renta. En el libro pone retribución, pero esto es un error. Es redistribución de la renta en la sociedad. Por aquel famoso principio de igualdad. Esto, toda esta diapositiva, es algo que es un repaso. Esto lo habéis estudiado en economía de primero. Los impuestos sirven para redistribuir la renta en la sociedad para que las personas que menos tienen reciban ayudas del Estado a costa de las personas que más tienen y que más impuestos pagan y que reciben menos ayudas porque no las necesitan. ¿Vale? Los subsidios de desempleo, pues, se financian gracias a las personas que pagan los impuestos y aquí van los subsidios de desempleo, pues, aquellas personas que no tienen trabajo y que, además, se les ha agotado las prestaciones por desempleo. ¿Vale? La renta mínima, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Estos tributos, estos impuestos, también sirven para suavizar las crisis económicas. ¿De acuerdo? Y, por un lado, también para buscar una mayor eficiencia económica. ¿De acuerdo? El Estado invierte este dinero. Lo utiliza también como herramienta fiscal y herramienta económica. Bueno, chicas, chicos, espero que os hayan entendido todos estos conceptos y que hayáis anotado vuestras dudas. Muchas gracias por vuestra atención.